Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. La Secretaría de Educación Departamental se reunió con los estudiantes y directivos y acordaron no realizar la rotación de la docente por petición de los estudiantes. El maestro flotante será ubicado en la Secretaría de Educación Departamental. La Secretaría de Educación Departamental, al conocer la protesta de los estudiantes del Colegio Gustavo Villas Díaz, de inmediato convocó a una reunión con los directivos y alumnos y se acordó de no trasladar a la docente. Llegamos a la siguiente conclusión, que el traslado del docente no se va a dar, en virtud de que hay unas decisiones judiciales que fueron adoptadas y eso nos va a servir a nosotros de motivación para reversar el traslado del docente. Digamos que de esto se sacaron muchas conclusiones. La primera es que le solicitamos al Ministerio Público, que fue un garante en esta reunión, para que interceda ante la jurisdicción para que se nos informe cuando la jurisdicción tome decisiones que afecten docentes que están vinculados a la planta global del departamento, porque muchas veces nosotros no sabemos qué decisión adopta la jurisdicción. Nosotros tomamos decisiones por desconocimiento, mas no son esas las decisiones y eso termina generando este tipo de conflictos como el que se originó hoy. Entonces, la decisión y el acuerdo que se llegó es que no se va a dar el traslado del docente que iba para allá y que de una u otra forma motivó la protesta el día de hoy. El secretario de Educación Departamental encargado, Marcelo Alvarado, dijo que a partir del lunes la docente seguirá laborando en el Colegio Gustavo Villas normalmente. A partir del lunes, porque creo que mañana hay un cese de actividades por el Magisterio, pero ya el problema se zanjó. Según el secretario encargado de Educación, el maestro que iba a ser trasladado al Gustavo Villas Díaz será ubicado en la parte administrativa de la Secretaría de Educación Departamental. Nosotros tenemos como Secretaría de Educación la obligación de tomar una decisión que eventualmente sería una ubicación como administrativa en las instalaciones de la Secretaría de Educación porque la medida adoptada impide ciertas situaciones para el docente, entonces nosotros por prevención lo vamos a tener en la Secretaría de Educación. Este acuerdo fue entre los docentes y estudiantes de la institución educativa Gustavo Villas Díaz y la Secretaría de Educación Departamental para que se levante la protesta.